Si hay gente de música, te presenta la colección, la carretera es tuya 8 volúmenes de buena música, repartidos en varios estilos como el rock, disco, funk, techno, dance Escucharás las canciones que te llevarán a cada estado de ánimo, mientras conduces Si te gusta dale me gusta y suscríbete a Canal SF, Primitiva Música, muchas gracias Escucharás las canciones que te llevarán a cada estado de ánimo, mientras conduces Si te gusta dale me gusta y suscríbete a Canal SF, Primitiva Música, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!